¡Muy buenas Behinders! ¿Sabéis qué significa esto? Significa un día brutal en la Madrid Games Week Que pude vivir allí rodeado de muchos videojuegos Pero lo más importante, de muchísimas buenas personas Muchísima buena gente que me fui encontrando Tanto compañeros de la plataforma como vosotros Behinders Hoy es un vídeo muy especial en el que hablaré un poquito Sobre quién me pareció esta feria, sobre cómo viví yo la feria Y haré una segunda parte con los juegos que proveo Que hoy solo daré pues un resumen general Y la segunda parte profundizaré más Así que sin más voy a dejaros con un recorrido esperes por la feria Y comenzaremos con el vídeo impresiones de la Madrid Games Week ¡Vamos para allá! Hola de nuevo y bienvenidos a Behind The Games ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Pues 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 super orgulloso porque esto para mi simboliza mucho más que simplemente haber entrado gratis a una feria. Significa muchísimo por todo lo que pude vivir allí. Al final del vídeo daré una conclusión final de verdad de todo lo que yo he sentido Pero antes voy a hacer un repaso rapidísimo por esta Madrid Games Week Y es que este año estaba ubicada en unos pabellones distintos a los del año anterior Unos pabellones que estaban más alejados, creo que eran el 12 y el 14 si no me equivoco Y la verdad es que, bueno, los pabellones eran más grandes, más amplios También había largas colas a primeras horas hay que decirlo El sábado se llegaron a agotar incluso las entradas y no se permitía el paso a otros pabellones anexos ¿Qué quiere decir esto? Que yo me quería ir a comprar una pizza al telepisa o al Burger King del IFEMA y no podía No se nos permitía el paso más que a los expositores, creo Cosa que, bueno, pues ahí tengo que pegar un pequeño tirón de orejas a la organización Porque la verdad es que solo estábamos, pues, atados a esos cuatro puestos que había de comida rápida La mayor parte de ellos Y además súper caros, con colas interminables y no se nos permitía el acceso a otros pabellones Porque hay otras ferias, creo que deberían haberse lo montado mejor El año pasado en ese aspecto me gustó mucho más que todos tuviesen la misma calle, ¿vale? A los lados los pabellones y en esa misma calle pues tuviesen todos los merenderos Que tuviesen todos los sitios para comer Eso me gustó más el año pasado Aunque la verdad es que el espacio, pues, se agradecía bastante Porque los pabellones eran mucho más amplios Y los stands estaban más separados uno del otro Por lo tanto, eso fue una buena idea para evitar las aglomeraciones Que, como bien he dicho, se producirían el sábado Con las entradas completamente agotadas, ¿ok? Y aún así hubo aglomeraciones bestiales Que ahora os iré contando Pero lo cual, pues, estuvo bastante bien Se sentían algo vacías en algunas partes Estaba como mal aprovechado quizás el espacio Pero había muchísimas más cosas Que en la Madrid Gaming Experience del año pasado Se ve que hay más dinerillo Y eso se ha notado, pues, lo que viene siendo En la cantidad de stands de juegos Y también en el espacio que había, pues, para poder moverte Y bueno, voy a empezar con el stand de Nintendo Un stand dividido en varias zonas En zona de RPG, en zona de juegos de acción En zona de juegos de aventura, etcétera, etcétera, etcétera Donde las estrellas, evidentemente, fueron Pokémon Let's Go Con una demo jugable Que a mí me subo a muy poco Y que ya os explicaré mis impresiones sobre ella En la segunda parte, ¿ok? De la Madrid Games Week También, oye, la estrella, ¿por qué no? Fue Diablo 3 Todos estábamos deseando ver cómo se vería este Diablo 3 Lo pude jugar en portátil y en sobremesa También traeré mis impresiones en el siguiente vídeo En la segunda parte Muy bonito el stand Aunque quizás demasiado excesivo Por otras cosas que se tienen que haber puesto Quizás más, como más Pokémon Porque las colas eran interminables También hubo, pues, parte para Super Smash Bros Del que también hubo torneillos Hacían torneillos al lado justo del stand de Nintendo Como siempre lo hace Nintendo en sus ferias Estuvo genial Yo ya lo probé en Málaga Así que, pues, mis impresiones Básicamente fueron las mismas Creo que era la misma demo, si no me equivoco Y como siempre, pues, pinta genial También hubo, pues, oye Un poquito de espacio para otros juegos de Nintendo Como son Super Mario Odyssey Splatoon 2 Había torneillos también Mario Tennis Bayonetta También hubo una zona de Nintendo Labo Donde los niños se lo pasaban pipa con los labos También hubo un poquito de zona de Indies Y como ya habían dicho El escenario con los campeonatos Que estaba súper divertido Donde también Se hacían, pues, sorteitos y demás Había una avalancha de gente Cuando tocaba el momento En el que el sorteo se iba a realizar Era imposible pasar por ahí Tenías que dar toda la vuelta Era increíble la que se formaba Y también cabe destacar La presencia de Mario Que, no sé por qué No lo grabé Ni le hice ninguna foto No lo entiendo Yo pensaba que tenía a Mario grabado Pues no lo grabé El caso es que había un señor disfrazado de Mario Con otro que lo iba llevando Para todos los sitios Porque la gente Acosaba a Mario totalmente Fue súper gracioso Me gustó mucho eso, la verdad Me hubiera gustado hacerme una foto Pero os lo juro que Yo no tuve No tuve narices hacérmela Tenía que haberme la hecha el viernes Pero el sábado cuando quise Es que era imposible Colas para hacerse foto con Mario ¿Qué más? Vamos a seguirnos con el stand de Bandai Namco Que la verdad a mí me gustó bastante Donde se podían probar Por ejemplo juegos como Jam Force Que por cierto Pinta genial Pero ese juego lo vi A 30 FPS Ya daré mis impresiones En el próximo vídeo Sobre juego por juego Ok, que esto no va a ser para eso Pero bueno También se pudo ver Soul Calibur 6 Genial, como siempre Soul Calibur Garantía de calidad Como Tekken 7 Y otros muchos juegos De Bandai Namco Que estaban ahí Pues en ese mini stand Que estaba bastante concurrido también O sea Había mucho, mucho público esperando Para poder probar Por todas las novedades Y no novedades De Bandai Namco También hubo espacio Para los eSports Ya sabéis En esta feria Siempre saca para gran parte De la expectación En los eSports Como Overwatch LOL CSGO Clash Royale Que había un puesto además De Clash Royale Con gente pues Jugando directamente Con los teléfonos móviles Yo esto no lo entiendo Vamos a ver Yo lo respeto Pero un stand Para que la gente Se ponga con los teléfonos móviles Ahí a jugar a Clash Royale Yo me quedé todo loco Lo que se puede ver En esta feria Y también Hubo muchos campeonatos Muchos campeonatos Había otra pantalla Ahí de eSports Donde estaban Pues los campeonatos Los campeonatos tochos Y la verdad Que esto es muy entretenido Para toda la gente Que le guste este tipo de cosas Pues oye Genial Era de esperar Que este tipo de cosas Pues iban a asistir a la feria Como existen en todas El stand de Xbox Estaba justo anexo al de Nintendo Bastante más escueto Que el de Nintendo Nintendo la verdad Es que Es lo primero que se ve Nada más entras al pabellón ¿Ok? Es una cosa muy a tener en cuenta Que Nintendo suele hacer En las últimas ferias El poner siempre sus stands Nada más entras Pues un poquito más Hacia la izquierda Si no me equivoco Estaba el stand de Xbox Que si bien Pues no era tan opulento Como era el de Nintendo Estaba muy bien Había muchas novedades Que probar Me hizo mucha gracia Los sorteos que había De la Xbox One X Que sorteaban varias Y la gente pues tenía que bailar Los bailes de Fornite Ahí Veías a la gente Ahí así Bailando tal Me hizo mucha gracia Lo grabé La verdad es que estuvo Súper divertido Y también pues El principal El principal Punto de reunión De la gente En el stand de Xbox Fue En el Kingdom Hearts ¿Por qué? Porque se veía espectacular En la Xbox One X Chavales que estaba ahí puesta Ya Más adelante Os diré en el próximo vídeo ¿Ok? Pero se veía muy bien Y eso fue Lo que más gente reunió Sin duda Fue gracias al Kingdom Hearts También hubo muchísimo espacio Para las VR De tanto compañías grandes Como pequeñas Y es que en estas ferias Últimamente Viene habiendo muchísimo espacio Para las VR Quieren como sea Que la gente pues vaya Teniendo un poquito De Por así decir De cercanía Con esta tecnología Que todavía no ha terminado De calar del todo En el público Y las VR una vez más Tuvieron muchísima presencia Y que decir tiene Que aparte de muchas compañías Indie que hubo Sony En especial Tuvo una cantidad De zona VR brutal Y juegos bastante interesantes Aunque yo ya Os lo digo Yo ya probé en su momento Las VR de Sony A mi me marean muchísimo Por lo tanto No me aventuré A probar pues Más VR en esta feria Simplemente Me resultó muy curioso La zona Playstation Como bien he dicho Mucho VR Y también La estrella De la corona De la feria para Playstation Que fue Days Gone Donde te hacías una fotito Ahí con la moto Y creo que entrabas En un sorteo Y una zona Muy amplia De Days Gone Pero Pero No se podía ver nada Desde fuera Yo no logré entrar Al Days Gone Por lo tanto No puedo dar mis impresiones No logré entrar Tengo otros compañeros de la plataforma Que me han dicho Que si lograron Que han dado sus impresiones Y que dijeron Que oye Que el juego está muy bien Que luce bastante bien Muy bien gráficamente Muy divertido Pero Con sus reservas Que parece ser que Todavía hay cositas ahí Que por algo lo han retrasado Se ve que todavía hay mucho que pulir Pero los que lo pudieron disfrutar Pues enhorabuena Porque yo no pude Y la verdad es que me fastidió bastante También hubo Una relevante presencia De Resident Evil 2 Remake Que Se estaba exponiendo Como en no sé Si en 6 pantallas O 7 A ese si pude jugarlo Tras hora y media de cola El viernes Porque el sábado Es que Te tenías que tirar media feria Esperando solo para probar Resident Evil 2 Pero bueno Lo dicho Ya también te traeré mis impresiones Grandísimas colas En Resident Evil Mucha expectación Y por supuesto Kingdom Hearts Que también estaba para probar En la Playstation 4 Aunque Lucía bastante mejor En la Xbox One X Las cosas como son Pero también lucía muy bien Y también tuvo Grandísimas colas Que más destacar Que la Playstation Mini Estaba La Playstation Classic Mini Estaba expuesta Muy bonita Muy cuca La pude ver de cerca Hacerle varias tomas Y me gustó mucho Poder verla ahí En esa vitrina También un gran espacio Para la zona de gran turismo Donde había campeonatos mundiales Yo logré entrar Me estuve viendo Una carrera Eso era Una opulencia absoluta De lugar Con un escenario enorme Con todos los aspirantes A lograr la victoria Estaba en sus sillas gaming Pero super maqueadas Con sus volantitos Había reporteros De todos los países Eso era Impresionante La que tenía formada Sony Ahí La de dinero Que se habrá dejado Y sobre todo Pues por los cochecillos Esos baratos Que tenían puestos Alrededor del stand Que bueno Coches Que cualquiera tiene aparcado Ahí en la puerta De su casa Nada Coches Sin más Ferraris Mustang Cosas Cosas variadas De estas que todo el mundo tiene ¿Verdad? La verdad Que bien de dinero Se tuvo que dejar Sony aquí Y era muy llamativo Desde luego que te incitaba A acercarte directamente allí Solo porque me lucía por fuera También Zona retro En el piso superior Había una grandísima Zona retro Que nada más que entraba Lo primero que te llamaba la atención Era ese cuadrilátero Que había Lleno de máquinas recreativas Hasta futbolines había Donde podías probar Toda clase de videojuegos De las recreativas Clásicas Y no tan clásicas También Para que toda la gente Pudiese disfrutar de ellos Y luego Una zona completamente apartada Aislada Denostada Pues estaban las vitrinas De game Que yo agradezco mucho Que los señoritos de game Llevasen esto Vitrinas con todas las consolas Desde la primera Que se hizo Hasta la última Increíble La cantidad de consolas Que pude ver ahí Consolas que Os lo juro Que ni sabía que existían Había de todo Genial Y un tirón de orejas Una vez más Porque esta parte Estaba muy apartada Del resto de las verías Y creo que se mereció Una atención bastante más especial La zona retro Por todo lo que representa Porque creo que es parte De la historia De los videojuegos Que todo el mundo Debería conocer Y deberían hacerla Más accesible No estaba muy bien Indicado del todo Donde estaba Tuve que preguntar O sea que no era fácil Llegar allí Esto tendrían que aprender Un poquito Sobre todo de Barcelona De la Barcelona Donde retro Barcelona Tiene un pabellón Que está bien indicado Donde está y demás Pero bueno Que estuvo muy bien Al fin y al cabo Mucha más variedad Que el año pasado Lo que viene siendo Juegos retro Muchísimos puestos Con consolas Con videojuegos Con merchan De cosas retro Hasta cosas más actuales Pero sobre todo Cosas muy retro Increíblemente conservadas Y a grandísimos precios Muy baratitas Las consolas que había En los videojuegos Increíble Podías encontrar prácticamente Cualquier juego retro Que te pudiese imaginar Lo teníais ahí Por lo tanto Impresiones finales De esta feria En cuanto a videojuegos De 10 Hubo grandísima variedad Grandísima cantidad Muchas novedades Que se pudieron probar Como vienen siendo Shadow Die Twice Como vienen siendo Days Gone Como vienen siendo Resident Evil 2 Como vienen siendo Kingdom Hearts Pokémon Let's Go Super Smash Bros. Ultimate Diablo 3 Jam Force Y un largo etcétera De muchos juegos Que se pudieron disfrutar Por primera vez allí Grandísimo ambiente de feria La gente Genial Un ambiente super super De compañerismo De videojuegos De diversión Que es lo que importa Y por supuesto también El encuentro con los compañeros De la plataforma Que algunos con nuestros más O con nuestros menos Lo que demostramos ese día Es que los videojuegos Están por encima de todo Que la diversión está por encima De todo Y que sobre todo Allí fuimos para lo que fuimos Para pasárnoslo bien Porque chavales Estuvimos gran variedad De youtubers reunidos Tanto los que me fui encontrando Como los que tuve oportunidad De encontrarme todos juntos En esa foto final Que nos pudimos hacer Gracias a Mika Un besote Maja Gracias por esa foto Que sin duda Pues quedará en el recuerdo De todos nosotros Los que pudimos formar Parte de esa foto Me encontré Con una gran cantidad Diversa de youtubers Estuve también con gente Que yo le llevo Mis potatoes Como fueron pues Quitos M Que estuve muy poco tiempo Con él Me hubiera gustado estar más Con Josangus Que me lo estuve encontrando Todos los días de feria Y también estuve con otros Muchos compañeros Me encontré a muchos compañeros Por ahí Que si me pusiese a nombrar Uno a uno Es que no terminaría nunca En definitiva Grandísimo ambiente Grandísima feria Y sobre todo Gracias a vosotros Suscriptores A las decenas Veintenas Que me parasteis Yo dejé de llevar la cuenta Ya por el número 20 o 30 Ya es que no me acuerdo Muchísima gente Yo es que no sé Cuántos vuestéis 50 No sé Decenas Dejémoslo en decenas De gente que me parasteis Para haceros fotos Para charlar conmigo Para que os firmase Para que yo que sé Para lo que fuera Increíble Increíble Flipantes Es alucinante Que siendo tan pocos como somos Pocos más de 30.000 suscriptores Todo el cariño Que me demostréis aquí Auténticamente increíble Y por favor Los que os hicierais fotos conmigo Ya sabéis Subidlas a Twitter Que tengo un sorteito Ok Os lo dejo Os lo dejo Para que lo sepáis Y porque me gustaría Incluirlas en el próximo vídeo Las fotos con suscriptores Así que si queréis Ya sabéis O mandadmelas al correíto Que tenéis De behind the games Arroba outlook.es O bien Pues etiquetármelas Tanto en Facebook Como en Twitter Como en Instagram Donde queráis Ok Me gustaría Que vosotros también Fuiseis partícipes Del siguiente vídeo En definitiva Increíble Increíble Lo que pude vivir yo Junto a mi chica Por supuesto Muchas gracias Cariño Por haberme acompañado En esta aventura También a compañeros Con los que pasé Gran parte Como Jorge Desde Joconejo Su canal Que me hacéis de imágenes Que también pondré En el siguiente vídeo Y en definitiva Grandísimo ambiente Grandísimas personas Y grandísimo día En Madrid Estas son todas Mis impresiones Sobre esta feria Una gran feria Que si bien puede ser Mejorable en muchas cosas Lo que es inmejorable Es el ambiente Que se pudo vivir allí Y todas las personas Que pude conocer Muchísimas gracias A todos Por haber estado allí Lo dicho chavales Una vez más Muchísimas gracias Por todo el cariño Que pedazo fin de semana Me he pasado en Madrid Y espero que sean Muchas más Y mejores Con este mismo Buen ambiente Que he habido en esta feria Que ha sido Chapo Increíble Porque detrás De esta cámara Detrás De lo que decimos De nuestras opiniones Están las personas Y vosotros habéis podido verme A mí como persona Y otros muchos compañeros A los que vosotros habéis visto Y yo también Y la verdad es que Me he llevado gratas sorpresas Con algunos Nada más chavales Esto ha sido todo por hoy Espero que os haya gustado Mucho este vídeo Y dejad vuestras impresiones Sobre si habéis ido a la Madrid Game Week Que os ha parecido Que os ha gustado Que no os ha gustado Si me encontrasteis Que os pareció Que os cae bien Y si no pues También podéis decirlo También podéis decirlo Ya sabéis Dadle un like muy fuerte Si os ha gustado Suscribíos y compartid Y todas las redes sociales Aquí abajo en descripción Y ya sabéis Que también tenéis El link a las camisetas Del canal Esa tan bonita Que lleva puesta en la feria También tenéis el Twitch También tenéis unos sorteitos Muy ricos Ahí abajo en descripción Y esto ha sido Todo por hoy O por ahora Nunca se sabe Porque somos el canal Más aleatorio De la historia Ya sabéis que mañana Más y mejor Porque como siempre Os espero En la próxima entrega De Behind The Games ¡Shh! Here we go! I'm upset now I'm gonna cry now And I'll screw you up And let me show you how Get close to this I'll cut you out Give me up And I'll move the clown I better call it down I gotta eat my town With no fans at all Maybe I'll miss you all In the south You know it's just Lock it out It's too cute It's best It's best Come up against Milk is yes It's wrong With the I'll see you all I'll see you all We Strike